la casa empezaba no era de dos de plantas ni por cerca planta ni por cerca pero el tamaño de la casa es esta pared de aquí hasta ahí yo digo camas que usted debería de ver algo así dibujela también para imaginar la mejor y madera así como que ya madera comida de todas las comidas de los gorgojos aquí teníamos la pila lavadero y de ahí para allá empezaba más la casa más adentro pero como les digo el tamaño es de aquí para allá que son como tres metros chiquitita y luego para allá al fondo o sea que cuántos metros cubría usted la casa o sea que tres por seis o siete en cuántas camas y vivíamos los mismos siete pero ya más grandes no éramos pequeños y bajar cuántas camas habían entonces había un camarote dos camarotes y una cámara y mis papás que dormían afuera del cuarto que lo dividía una cortina nada más cuando trabajaba y aquí tenía unos cines que ya cuando construyó la casa puso dos cines ahí un bonito para florero y ahí están esos son ah sí ahí están ah con la avi tenemos una foto aquí en esta en esta en esta en la avi si ella se quedó no yo ni pongo esa allí pero vamos a tomar una foto sí cama llévenle un cisne o una foto una foto de cisne llévele a su mamá cama y o tómemele foto a la casa esta para que la enseñe a su mamá también oye entonces aquí yo ya jugaba yo me necesito pasar pero de la guerra mira donde jugaba chibola don joni también ahorita la foto chibola si ella no jugaba chibola si es que dan prullón era lo único que jugué pelota yo era en este pasaje uno se ponía aquí el otro allá con pelotas de plástico y eso era todo lo que jugábamos no tiene chibola esto no estaba esto era tierra antes y ese con quien jugaba conchito con quien conchito que había jugado ajá ¿qué pasó? ¿un niño? ah juguete para el niño ¡bájalo! uno para la niña dice es cierto un montón de niñas que me ha pedido bien mira cómo es su casa mira cómo es su casa toda ha cambiado este diablo no piensa yo dar con la bolsa pues no sé ¿qué es eso? ¡ay! me puso tanga a ver me hacía yo tanga ¿cómo le decían? ¿cómo va? qué lindo ¿qué es el choc? Johnny Johnny yo no les quiero ayudar a mi temapas yo traigo el choc diablo es normal aquí estaba el chorro chorro público ¿solo qué? chorro público chorro de agua potable pero ya no está porque aquí se veste un hueco y todas las cosas ya lo sellaron pero es que no estaba esta pared sino que era más allá y aquí estaba el chorro Johnny ah pues toda la gente aquí está montando su apodo que es tanga ¿tanga? no es que no Johnny tanga Johnny tanga le decían ¡ah! Johnny tanga Johnny tanga la última vez que yo recuerdo que el agua subió llegó hasta aquí hasta aquí esta grada no sé no sé la última vez hasta donde subió pero no vivía usted aquí pero cuando yo vivía aquí todavía llegó hasta aquí la última vez ¿y esas casas todavía existían? sí se inundaron así queda hasta en la ambia la última ya está en rebajo oye oye la lamenta la que se hizo como que no estaba llegó como que pero no estaba aquí hasta 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 por aquí o sea que si yo hubiera estado aquí sí fue cuando la cancha de 10 segundos ah a ver ah y aquí en 2020 ¿qué dicen? no era 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 a lo alto pero está muy preparado porque no solamente les habían a la gente de aquí como se les ocurrió todo ajá les mandaron y les dieron casa ¿sí? y les dieron casa en distinta pero de ahí como la subvención empezaron a vender esa novedad a veces que cada año tenían más la gente imagínense el agua hasta aquí ajá que peligroso es que todo por la casa de las personas que viven por aquí que terrible ¿cómo? Chus y aquí para acá todo lo que van a entrar ahorita fue la inundación y aquí está la seña hasta donde llegó el agua que es esto hasta aquí llegó el agua y ya después el agua llegaba hasta acá todo esto lo que está acá o sea que aquí uno puede andar nadando hasta con un neumático y toda la cosa todo esto que está bien aquí no te digo pues que parecía el Titanic aquí huela que terrible Pedro Dionisio aquí es de don Pedro aquí es uno de los víveres de los que tenemos anotado ahí es uno de los habitados que se les notó también ya quedó que para los niños a los más casados y ahí lo acaba de hacer la mesa pesa mucho pesa mucho para ellos todo esto le llenó a ellos eso hasta aquí llegaba esa tierra que veía y lo sucio hasta ahí llegó le llenó todo eso o sea que la pila ya terminó de llenar usted sí agua sucia sí agua sucia porque aquí vivieron los hermanos él fue el que fue dejó la cama allá el vidrín aquí esta casa el señor que iba a dejar la cama y él le dijo que abajo y aquí vivía la muchacha que iba a dejar los cocos ah pues y cómo no le va a conocer camas y vecinos pero el señor usted dijo que no no se recorraba yo de él pero ya después ya me vino se me hizo para allá pues yo le menciono a todos cuando tiene toda la pregunta y han hecho casi todo esto ¿sí? sí para que se salga el agua allá está saliendo todavía para que se salga el agua puede detrás pues la sí es que aquí definitivamente cae un grado sí todo esto simuló yo el otro tal vez en un grado como ven hay marcas hasta donde sube el agua todo eso se puede ver en la marca sube el agua pero ahí le llegó hasta aquí pero como tiene ahí está el corte de agua sí se nota todo el corte esto que está aquí la humedad antes aquí no había casa era un terreno esto que había aquí sí esto que había aquí es el corte donde llegó el agua aquí está la casa de ella como vieron ella le mostró el video aquí está todo ven como tiene las camas están paradas las camas están totalmente huela mire como está no hay nada mire como les ha quedado los muebles llenos de tierra o sea que esto inundado 15 horas fue hace poco este fue el cálido son de las personas que tenemos allá en la comunal y para la tormenta amanda se llevó a este tráfico entonces salimos y dejamos las cosas igual que tuvimos que y usted no tiene segunda planta usted ha salido acá no incluso la primera vez para la tormenta amanda voló hasta las láminas a ella le quedó aquí aquí porque con la ayuda de Dios y ella porque es madre soltera y ha podido lograr hacerse otra vez de sus cosas y hoy esta vez que vuelve lo mismo pérdida de su cama pérdida de sus utensilios si ustedes ven la parte de afuera también tiene totalmente desecho ella viene por las mañanas a ver cómo hace para limpiar ajá este barril se llenó de agua hasta aquí se ve hasta aquí llega el agua todo esto y cuesta que va el agua pues hay agua todavía se ve y pasa cerquita si, aquí está la pared pero aquí ahí tienen comida a ella ya lo pueden ver mejor ok, ok, ok si gusta vamos a este lado aquí donde viene todo lo sucio y el muro que ya no está tan elevado aquí vamos no, aquí nada que ver y por eso crece aquí y se lo arruinó por nosotros abajo así se me arruinó huela y la plancha igual se me ha arruinado porque solo eso no funciona y aquí esta vez si, todo tiene mucho lodo huela como tío y aquí yo aquí hacía tortillas para vender o sea no hago todos los días pero esa plancha me costó este comprarla porque como yo no trabajo por el momento pero si le digo es duro perder las cosas porque imagínense con qué sacrificio uno compra sus cosas y que de repente se mete al agua y uno no haya ni que hacer porque mi hijo se cortó él me decía mamá vámonos vámonos yo le digo no ya saquemos a los no ganates le digo es porque le digo que esto para mí se siente feo porque yo a nadie le deseo normal porque esto le digo cuesta hacer signos de sus cosas y yo le pido a Dios que algún día yo voy a tener mi casa digna donde yo no corra peligro y así la demás gente no se va pues yo sí yo me voy con todo gusto todavía cuando me den una casita y les agradezco mucho por los vibres que nos han dado porque si nos ayuda bastante Dios me los bendiga bueno gracias ¿hace cuánto me vive usted acá? yo tengo cuatro años de vivir acá y antes vivías yo vivía allá por la iglesia católica evangélica allá allá arriba crecieron por las panas ajá sí mi abuela se llama Coralia Coralia entonces ahí estuve viviendo yo un tiempo en eso que me casé pero me o sea me separé con mi esposo entonces anduve rodando anduve alquilando estuve con mi familia y es duro vivir con la familia porque usted unos días está bien con su familia y después empiezan los problemas sí y yo yo hasta ayudaba a tortearle a una señora tres dólares me pagaban entonces mi abuela me decía va pues perra va pues maldita andate de mi casa y mi hijo estaba chiquita y él lloraba y me decía mamá vámonos vámonos y yo le decía no no tenemos que aguantar porque yo no tengo para ver de irme y le digo yo sí y yo le pido como le digo le pido a Dios que algún día yo voy a ir a mi casa porque sí porque a mí me ha costado hacerme de mis cosas sí entonces aquí no era una casa llegaba hasta esa casa de ahí de la hermana hasta ahí llegaban esto es un nuevo ¿verdad? sí sí aquí era terreno en zona verde sí pero como nosotros no teníamos o sea como le digo yo andaba de posada y todo entonces Mauricio el de la directiva nos pidió una colaboración que conste que aquí no era mi pedazo mi pedazo era por allá y él me lo quitó a mí entonces acá me dieron este pedazo luego otra persona me vendió este pedazo para yo agrandar porque adentro tenía el servicio tenía lavadero tenía todo una cabrita vivía sí 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 tuve que botar mi cama porque o sea quedó hecho un desastre y que con lo del agua me agarró picación en el cuerpo y me salieron ronchas por aquí ahorita ahorita me pican me pican bastante pero me desesperan pero llegan llegan a dar consultas y me han dado pomadas pero sí les digo es duro vivir en esta parte sí tienes razón no hay mucho pero le voy a dar muchas gracias a Dios me lo bendiga sí les agradezco porque solo Dios sabe la necesidad de cada quien ¿verdad? gracias Dios tienes razón Dios me lo bendiga y primeramente Dios que se vaya para bien gracias bueno no se preocupe que lo material se recupera tarde o temprano aunque cueste porque sí cuesta ¿verdad? es importante que se sabe eso es lo importante sí eso le doy yo gracias a Dios que estamos bien porque yo digo vaya las cosas yo sé que se hacen con sacrificio ¿verdad? pero la vida no yo creo que le decía a mi hija y yo mire que tenemos un gatito no mamá yo me llevo el gatito mamá el gatito yo no me dejo lo llevamos unos días para allá yo hubiera sido lo mismo entonces hubiera sido igual perdón hubiera hecho lo mismo yo recuerdo cuando porque como le digo yo viví un poquito más arriba pero toda esa sobra que vive la gente imagínense que a veces el río empieza a crecer a las 12 de la noche cuando llueve fuerte a las 12 de la noche y a esa hora la gente anda desesperada y como dice ellas se cortan prácticamente no hayan que hacer y a veces así como ella que vive solo con el hijo ¿cómo sacan las cosas? entonces ahí dependen de los vecinos y vienen a ayudarle pero como ellos a esa hora no 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 no